Amigos, les tengo una sorpresa. Está con nosotros la presidenta municipal electa de Guadalajara. La entrevistamos aquí en el estudio. Y sin más preámbulos, la saludo con mucho gusto. Es Verónica Delgadillo García, presidenta municipal electa. Doblemente confirmada. Muy bien. Feliz de estar contigo, Juan. Gracias, qué bueno que nos visita. Rapidísimo, Verónica Delgadillo. ¿Cuál es su evaluación de lo que ocurrió el día de ayer y de cómo se han venido desarrollando las cosas después del fallo que publica el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado? Hay una rueda de prensa de Movimiento Ciudadano. Y bueno, por lo pronto el partido que la llevó usted a la presidencia de Guadalajara pide que se respeten los resultados y también hay un mensaje de continuidad. Primero, por supuesto que muy satisfecha con lo que sucedió el día de ayer porque lo que hizo el Tribunal Electoral de Jalisco fue respetar la voluntad de la gente y confirmar la legalidad de nuestra elección por Guadalajara. Confirmó nuestro triunfo y por supuesto que eso es muy importante. Y aquí sí me gustaría poner algunos acentos. ¿Por qué llegamos a esta resolución, a esta sentencia del Tribunal? Porque Morena no sabe perder y porque hubo un excandidato mal perdedor que empezó a fincar una serie de mentiras, Jonás, una serie de falsedades diciendo que se tenía que repetir la elección porque según él había un supuesto fraude electoral, cosa que nunca sucedió. Fue al Tribunal, interpuso su impugnación y decía que había elementos que podían confirmar sus dichos. También hay que recordar que en ese momento el presidente de la República dijo que se contaran todos los votos para esta elección y nosotros dijimos, claro, que se cuenten todos los votos porque sabíamos que eso iba todavía a confirmar más nuestro triunfo y el que dijo que no se contaran los votos fue el candidato de Morena porque no le convenía, porque eso hacía que todo el teatrito que montó se cayera. Y lo que pasó ayer es que el tribunal confirmó que no hubo nada de ilegalidad, confirmó que todos los dichos del excandidato de Morena eran mentiras y que además uno de los argumentos que él utilizaba era que si se contaban los votos de las casillas que se habían computado en cero porque según él faltaban votos, pues que se le iba a dar la vuelta a la elección, cosa que no es cierto, no sucedió por el contrario. Esta reconfiguración, más bien este recuento de las casillas que habían estado en ceros lo que provocó fue que aumentara el margen con el que ganamos la elección. Entonces también lo que sucedió ayer fue confirmar que Morena fincó un discurso solo en mentiras, que no hubo un fraude electoral y que se respetó la voluntad de las y los tapatíos. ¿Y a partir de ahora qué sigue, Verónica? Lo que sigue es defender la voluntad de las y los tapatíos y lo digo como la presidenta electa de nuestra ciudad. Yo voy a cuidar esta voluntad, yo voy a cuidar el triunfo de esta elección porque es el triunfo de la ciudadanía. Ellos son los que ganaron, Guadalajara ganó porque ellos lo decidieron. Entonces yo lo digo con mucha claridad, no vamos a permitir que ni chantajes, ni amagues, ni tampoco mentiras, ni caprichos le roben la elección a las y los tapatíos. Lo que sigue, por supuesto, es atender los siguientes procesos y yo confío en las siguientes instancias que van a actuar conforme a la ley, que van a actuar como lo hizo el tribunal y por eso sé que van a volver a confirmar nuestro triunfo. Y por otro lado, como lo hicimos, Jonás, desde el día uno que me dieron la constancia de mayoría, desde que ganamos la elección, es prepararnos para hacer un gran gobierno a partir del primero de octubre, es prepararnos para estar trabajando de la mano de las y los tapatíos, seguir empujando este proyecto de ciudad con el que la ciudad ganó. Y pues bueno, en eso voy a estar enfocada, que nos faltan ya más o menos siete semanas para que Guadalajara tenga su primera presidenta municipal electa. Aprovechando y dejando un poquito de lado, Verónica Delgadillo, el tema político-electoral. Pasan las elecciones y viene lo más complicado, que es ejercer el cargo, y en este caso nada menos que el de la presidencia de Guadalajara. Qué bueno que nos visita, reitero, cómo va el trabajo de transición y hasta el momento, qué es lo que ha encontrado, hay algo que le preocupe de la actual administración. Yo quiero reconocer al actual alcalde interino, Francisco Ramírez, y el alcalde con licencia, hoy ya doblemente confirmado, nuestro querido gobernador, Pablo Lemus. Toda la apertura para este ejercicio de transición, hemos estado trabajando en equipo, hemos tenido reuniones formales, cuatro reuniones formales, muchas mesas de trabajo en las que nos han permitido conocer cómo va el ayuntamiento y conocer el estatus de cada una de las áreas. Yo, por ese lado, lo agradezco. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que conocemos los retos de Guadalajara, que lo mismo que dijimos en campaña, van a ser los mismos retos que tengamos en el gobierno. Veo una gran disposición para poder construir hacia futuro. Y bueno, como lo dije en campaña, para mí las prioridades van a ser que Guadalajara sea esta ciudad que nos cuida, entendiendo esto a través del espacio público, de buenos servicios públicos municipales, de la generación de oportunidades para las y los zapatíos y de la estrategia de seguridad. Entonces, los retos están enfocados en esta ciudad que nos cuida y que se va a desdoblar de diferentes maneras. Verónica, no voy a decir que haya obstáculos, pero hay algunos elementos que, digamos, bloqueen la proyección que usted tiene, toda la que presentó durante la campaña. Yo creo que una clave fundamental para que pueda concretarse esta visión de ciudad con la que las zapatías y los zapatíos decidieron que nosotros gobernáramos Guadalajara va a depender mucho también del compromiso que cada quien ponga. Yo estoy convencida que la corresponsabilidad social es clave. Vamos a vivir tantos cambios se puedan en Guadalajara, tantos cambios como las zapatías y los zapatíos lo permitan. Yo hago una invitación abierta desde aquí a las y los zapatíos, a que hagamos equipo. Yo me comprometo a trabajar como lo sé hacer, con todo, entregada, disciplinada, con mucha pasión y con mucha disciplina por el municipio, por el ayuntamiento, por todas y todos ustedes y también me va a encantar que hagamos equipo por la ciudad. Entonces, creo que ese es un reto, que hagamos equipo. Y lo demás, por supuesto, que hay otros retos naturales que tiene una gran ciudad. Hay que recordar que Guadalajara es la segunda ciudad más importante del país y eso conlleva muchos retos. Ahora, le quiero preguntar a la presidenta electa. El escenario que se está configurando a partir de que se instalen todas las administraciones, pues hablan del segundo piso de la 4T, con Claudia Sheinbaum en la presidencia, una gubernatura encabezada por Pablo Lemus, que también va a tener sus matices, la instalación de un congreso de la Unión de una mayoría aplastante de Morena y Aliados. Para la presidenta municipal de Guadalajara, todo esto genera un motivo de preocupación, encuentra usted apoyos, ¿no se estará bloqueando parte de sus metas? Mire, yo, Jonás, yo apuesto a lo mejor de cada uno de los representantes populares. Yo le doy mi voto de confianza y le pido que dé lo mejor a cada uno de los regidores de mi cabildo, que van a estar en Movimiento Ciudadano y también de las diferentes expresiones políticas. Apuesto a que dé lo mejor de ellos, las y los diputados locales, los diputados del Congreso de la Unión, los senadores, la presidenta, el gobernador, porque si cada quien da lo mejor, lo que sigue es trabajar. Y también creo que es momento para entender que las campañas políticas ya se acabaron, que lo que sigue es trabajar por la gente. Y aquí quiero decirte algo, Jonás, para que el auditorio lo recuerde. Yo fui legisladora durante 12 años y construí con todas las expresiones políticas. Me sumé a aquellas ideas que le aportaban a México y voté a favor de ellas y construí incluso con Morena, con el PAN, con el PRI, con todas las fuerzas políticas. Yo espero que hagamos lo mismo por Guadalajara, que todos se sumen por el bien de la ciudad. Yo sé construir con todos e invito a que todos construyamos por la ciudad. Verónica Delgadillo, pues, porque todos deseamos que Guadalajara prospere mucho más. Le deseamos mucha fortuna en su ejercicio y le agradecemos mucho que nos haya visitado y que siga viniendo también a informarnos. Gracias, Jonás. Vamos a trabajar con todo para que le vaya bien a Guadalajara y que hagamos equipo todas y todos. Vero Delgadillo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí la tienen, Vero Delgadillo, la presidenta electa y confirmada ahora por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Amigos, es tiempo de una breve pausa.